Y le cuento que este pasado fin de semana se llevó a cabo la celebración anual número 23 del Día de los Muertos en el Hollywood Forever Cemetery con un lleno total. Durante el evento de la noche, los asistentes cantaron y bailaron al ritmo de la presentación musical del cantante, compositor y músico mexicano Ed Maverick. Le preguntamos qué significa para él tener tantos seguidores aquí en Estados Unidos y escuchemos lo que nos dijo. Al final del día yo nunca visité Estados Unidos en mi vida, lo visité hasta que empecé a trabajar en esto de la música porque la misma música me trajo para acá, para estos lados, para compartirla y demás. Significa más que nada eso, como el hecho de que mi música trascendió esa barrera y me dio chance de poder venir para acá sin problema alguno y gozar de ese privilegio porque es difícil hasta el mismo hecho de venir a tocar a estos lugares por lo complicado que es cruzar y todo el trámite y lo caro que es porque se nos cobra demasiado. Entonces, pues justo significa un bienestar también del proyecto en ciertas cuestiones también, lo cual siempre es de celebrar. Gracias.